Música Mi nombre es Alba Ramos, tengo 22 años, nací en Acarigua, residuo acá en Araure, mi lugar de trabajo es en el municipio Espino, allí resido porque estudio allá. Además del trabajo plástico me dedico a hacer artesanías en cuanto a visitería, y con eso me ayudo para mis estudios también. Los materiales que utilizo normalmente son óleo, linaza, trementina, sobre lienzo. Mi propuesta plástica es más que todo en cuanto a lo social. Muchas veces lo llevo a la parte figurativa y otras veces más a los tractos. Me llaman la atención los temas como el maltrato hacia la mujer, tanto de la sociedad como psicológicamente, lo que hacen los medios, cómo la utilizan como objeto para vender. El arte para mí se ha convertido en una herramienta para poder expresar todas aquellas inquietudes que tengo acerca de estos maltratos y estas cosas hacia la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!